Al ver cada fotografía, imagina ese momento exacto, imagina a cada persona que aparece en esa fotografía, imagina la frente a la cámara, y recibiendo el flash luminoso de esa cámara, sin pensar que en casi 30 años después, alguien estaría viendo esa fotografía con nostalgia, y con deseos de que las cosas hubieran sido diferentes. Imagina a Selena, frente a la cámara, esperando a ser fotografiada, sin pensar que esos momentos almacenados en fotografías, quedarían a la posteridad, y serían los últimos momentos que viviría. Ahora imagina lo que sienten los padres y hermanos de Selena, por haberla perdido. 28 años después, el dolor no se ha ido para ellos. Podrán haber sido felices a lo largo de los años, pero siempre existirá esa punzada dolorosa repentina, que calará hondo por no tener a Selena, por no ver nunca más su hermosa sonrisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.